Esta temporada con un ánimo muy arriba, pero sabiendo que tenemos que fortalecer todo lo que hemos conseguido con continuidad de trabajo, porque sí, que fue lo que nos llevó a poder coronar, a poder conseguir el objetivo, más allá de todas las virtudes técnicas e individuales que tienen cada uno de nuestros jugadores, el grupo se vio fortalecido del trabajo del día a día y eso también para nosotros fue muy importante. Hoy las ausencias de Silva, que prácticamente, o al menos es muy difícil que siga estando en Banfield, y de Sebastián Méndez, ¿preocupan? ¿Le dan un cambio muy importante a este plantel pensando en lo que se viene? Y son dos hombres importantes. Primero por lo referente, por la importancia que tienen en el vestuario, en el día a día. Hombres con experiencia y son hombres decisivos en las dos áreas, en la defensiva y en la ofensiva. Lo de Silva todavía no está cerrado, lo de Sebastián sí. Él decidió no jugar más y respetamos su decisión, nos ha ayudado mucho en el semestre pasado. Un gran hombre, un gran profesional. Y Santiago, bueno, veremos a ver cómo se define con la dirigencia del club la situación. Mientras tanto nosotros comenzamos nuestro trabajo porque tenemos el comienzo del torneo, el comienzo de la Copa Libertadores, que van a ser muy exigentes. Lo pediste a Ramírez, ¿ocupa el lugar de Silva? ¿O también se complementa en el caso de que Silva pueda estar? No, necesitamos traer otro delantero de área como Tito, en el que yo lo conocía por mi paso por Colón. Sé que es un hombre que nos puede dar cosas importantes. Esperemos que pueda estar Silva y como yo hasta Ramírez.